Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí, y eso lo diré públicamente como Inés Hernán y no como RTVE, entonces yo no puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento en claro. Está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en este sentido. Bueno, vamos con la actualidad de Gaza y de Israel, que como sabéis nos atraviesa prácticamente a todos internacionalmente. Yo creo que mucha gente está pendiente de lo que pasa, nos ocultan, tratan de ocultarnos todos, y creo que es obvio, claro, no solamente el asesinato de cientos de periodistas, de más de 100 periodistas, la imposibilidad, la prohibición de que haya periodistas cubriendo la guerra, y que, bueno, entre otras cosas, tampoco, que sí existe como una manipulación obvia, evidente, por parte de los medios de comunicación, el tema de las redes sociales. Igual la Unión Europea presionando para que eliminen contenido pro-palestino, pero no eliminan la desinformación de Israel, que es como aquí hemos hablado bastante de ella. Y bueno, ahí tenemos, incluso blanqueando la guerra y justificando el genocidio de Israel, a gente como, bueno, pues el propio Elon Musk, el propietario de Twitter, imaginaos cómo es la cosa. Bueno, pues estuvimos muy atentos la semana pasada de esa resolución del Tribunal Internacional de Justicia, que hacía una resolución preliminar, en la que todos esperamos que se pidiera un cese inmediato de los bombardeos, cosa que no ocurrió explícitamente. Sí que se habló de que hiciera todo lo posible para no llegar a un genocidio, dejando ahí en duda si hablaba si hay genocidio o no hay genocidio, y lo que sí dejó muy claro y que fue muy espíritu de que hay que facilitar todo lo posible de ayuda humanitaria y el acceso de víveres y de suministros básicos. Bueno, lo que ha hecho Israel es todo lo contrario, ha redoblado el tema de bombardeo, ha hecho una campaña, que aquí ya la hemos visto, con desinformación, diciendo que la UNRU a la ONU son terroristas, sin ninguna prueba, pues ha instalado que dentro de la UNRU había terroristas que incluso participaron en el 7 de octubre, en los atentados de jamás, y ha hecho toda una campaña para que dejen de financiar. Incluso recordar que aquí estuvimos viendo cómo ACOM, cuentas de derecha aquí en España, difundieron un bulo, básicamente diciendo que España financiaba jamás con el gobierno de España, con 25 millones, cuando realmente no financiaba jamás ni al terrorismo, sino que financiaba a organismos como la UNRU o la Cruz Roja en la ayuda humanitaria a el desastre humano, humanitario, que está habiendo en Gaza, radiado en directo. Bueno, esto que está siendo terrible, porque al final se está haciendo lo contrario de esa resolución preliminar de la Corte Internacional Penal. Hay otro elemento que es el doble rasero, porque con Rusia, con la invasión de Ucrania, y estando a un nivel, yo creo, muy inferior de bajas civiles y de desastre, por lo menos, comparando en el tiempo, fueron acciones inmediatas de bloqueo, de censura, y evidentemente creo que también ocurrió esto, el titular este del diario, la Unión Europea, pues ha confirmado, reafirma que Israel participará en Eurovisión, y asegura que es un evento apolítico, claro. ¿Por qué Eurovisión no ha vetado a Israel? Bueno, lo primero de todo, hay que explicar que Eurovisión es un concurso que organiza la Unión Europea de Radiodifusión, o en sus siglas, UER. La UER es una organización internacional de radiodifusoras de titularidad y de servicio público, como por ejemplo, Radiotelevisión Española o la BBC. Y es que no sabemos con exactitud cuál es la financiación total y exacta de la UER por parte de cada uno de los países, ya que la transparencia no es uno de sus fuertes. Lo que sí conocemos es que las Big Five son los cinco países que más aportan. En este caso, Francia, Alemania, España, Reino Unido e Italia. Debido a que estos países son los que más aportan a la UER, no participan en las semifinales de Eurovisión y pasan directamente a la final todos los años. Pero de las Big Five hablamos otro día. Los datos que conocemos nos dicen que cada emisora que retransmite a Eurovisión aporta 6,2 millones de euros anuales a la UER. Y la emisora anfitriona, es decir, la emisora del país en donde se celebra el certamen, aporta entre 10 y 20 millones de euros. Pues bien, en 2018, Israel gana Eurovisión con la canción Toy de Neta. En 2019, Israel acoge el festival de Eurovisión. Y la Cannes, la RTVE israelí, transfirió entre 35 y 45 millones de euros a la UER. Más del doble de lo que aporta una cadena anfitriona. Además, según Luca, subdirector del medio Eurovisión Spain, en el programa de Radio Nacional El Gallo en Ocesa, Israel es uno de los países que más aporta el festival. Yo creo que al final la principal razón aquí es una razón económica. La televisión israelí o Israel como país en Eurovisión aporta bastante financiación a lo que es un festival de Eurovisión. Y al final no nos olvidemos que eso hay que pagarlo, ¿no? Por si fuera poco, Moroccanoil, marca especializada en el cuidado del cabello, es una de las empresas patrocinadoras de Eurovisión. Y sí, aunque su nombre no se evoque a Marruecos, es una empresa israelí que desarrolla la mayoría de su producción en ese propio país. Así que ya sabes, el dinero es una vez más lo que hace que la comunidad internacional se ponga una venda en los ojos ante el genocidio que Israel está cometiendo en gas. Con Rusia no fue así, pero lo hemos visto igual con las sanciones, con un montón de cosas que no para nada es igual, ¿no? Incluso en los actos deportivos que no se pueden mostrar banderas ni nada, pues vemos que si sacas una bandera palestina, te multan, te sacan, te sancionan. Incluso a los espectadores, a los jugadores. Pero con el tema de Ucrania, pues todo con banderas de Ucrania, pero no ya los espectadores, sino que en la emisión, todo con banderas de Ucrania. Bueno, es como un rollo súper chungo. Bueno, dentro de todo esto, yo digo, hay una impotencia tremenda en la ciudadanía. Bueno, pues es como, ¿qué podemos hacer? Y realmente es muy complicado, ¿no? Porque al final vemos que el gobierno, bueno, puede ser crítico con palabras, pero ni siquiera el gobierno que supuestamente denuncia esto públicamente, si sigues comprando y vendiendo armas a Israel, pues imagínate, ¿no? Creo que esto puede ser una buena oportunidad, como dice aquí Miquel Ramos, la cadena serie Eurovisión no meterá a Israel como se hizo con Rusia, pues habrá que boicotear Eurovisión. Y yo creo que es una oportunidad de, fíjate que yo paso de Eurovisión, no le doy bola, pero creo que solamente por este tipo de presiones de la ciudadanía se pueden mover un poco de cosas. Esta es una oportunidad para que, o en redes sociales, o no sé, no sé ni dónde se celebra, pero que no solamente gente de España, sino de otros países que se están movilizando en la calle, es como dejar claro que no puede blanquearse todo lo que está ocurriendo de esta manera. Pero bueno, dentro de todo lo negativo, Televisión Española, que pertenece a ese consorcio de Eurovisión, precisamente presentaba ayer el Festival de Benidorm, y claro, creo que la presentadora era Inés Hernández, y le preguntaron algo que, bueno, pues normalmente lo que hace Televisión Española tiene una papeleta tremenda, porque al final tiene que aceptar eso si quiere emitir Eurovisión. Bueno, esta fue la intervención de Inés Hernández, que desde aquí aplaudimos con las orejas, que, bueno, pues habló claramente, cosa que es poco habitual en este tipo de eventos, pero que seguramente la mayoría de los que estáis escuchando este vídeo pues os sentéis bastante identificados, y al final la papeleta la tiene Televisión Española a medida que se ejerza presión, bueno, pues lo siento, también a Televisión Española, como miembro de ese consorcio que va a permitir la participación de Israel, a diferencia, sobre todo, incluso puede ser discutible, está bien, pero claro, no puedes tener una doble medida, un doble rasero para todo, y es que como tan, si es apolítico, ¿por qué sacasteis a Rusia? Ahora, ¿a Israel qué? Bueno, entonces ahí hay una incongruencia que no tiene sentido, pero aparte por algún lado tendremos que hacer presión, si no, solamente nos queda mirar cuerpos desmembrados de niños por decenas de miles, y que todo el mundo aplauda, y qué bien, que está bien, ¿no?, escuchar al señor Anar diciendo que tiene que ganar la guerra de Israel porque si no, nos vamos a la mierda, no sé qué, pero ¿qué está diciendo, señor? Bueno, vamos a escuchar a Inés Hernández. ...de la Neurovisión 2024, y luego un detallito, es que Inés estaba diciendo unas cositas ahora que no sé si lo ha dicho off the record, o cuando estaba durante el posado cinematográfico... Ah, yo, a ver, lo he dicho off the record porque no había nadie grabando, pero vamos, yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí, o sea, y eso lo diré públicamente como Inés Hernández y no como RTVE, entonces yo no puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento, claro, está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en este sentido, y por supuesto que participé en el festival cuando Rusia fue vetada el año pasado, en similares circunstancias, pues hombre, pues deja entrever otras cuestiones que tienen mucho que ver con el capital, pero esto lo digo yo como persona... Lo dices tú y lo decimos la mayoría. Y que no le importa decirlo públicamente porque los que asesinan son ellos, no yo. La papeleta ahora para la de Televisión Española que tiene que hablar, y claro, no se puede pronunciar porque van a boicotear su propio festival o que ellos emiten, pero está claro que se agradece también este tipo de declaraciones en espacios públicos sin hacer cálculos de uy, no me van a llamar la próxima vez o tal, bueno, el poder de influencia cada vez mayor de Inés Hernández, bueno, que cada vez es más visible en medios de comunicación que haga declaraciones como esta, bueno, pues se agradece y se aplauden, ¿no? Hace unos días yo creo que ya dimos a conocer la posición de Radio Televisión Española. Seguimos exactamente en la misma posición. Como sabéis, somos uno de los socios. Ahí se producen una serie de debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a Radio Televisión Española y la cadena, lógicamente, dice lo que tiene que decir donde toca y a día de hoy es la decisión que se ha tomado y que nosotros de manera individual pues asumimos como parte de la organización de Eurovisión. Me convence más Inés Hernández, pero bueno. Vale. Bueno, yendo a todo esto, lo que está pasando en Gaza es terrible. Bueno, ahí no sé si una ventana de esperanza bueno, las acciones de Sudáfrica llevando a la Corte Penal Internacional las acciones de Israel. Bueno, yo creo que agridulce, ¿no? La resolución sin una determinación del cese inmediato de los bombardeos. Seguramente, por pragmatismo, seguramente, bueno, eso a Israel se iba a pasar por el forro y a lo mejor eso influenciaba, bueno, para que pudieran agarrarse con menos excusa a cumplir, bueno, la resolución, ¿no? Que básicamente era evitar el genocidio y demás, que eso es como muy subgéneri, pero de manera rotunda facilita la ayuda humanitaria y el acceso a los suministros básicos, ¿no? Alimentos, agua, energía, electricidad, bueno, todo eso. No estaba en una situación lamentable, las imágenes yo voy a tratar de no poner muchas, ninguna de heridos y tal, pero sí algunos datos, ¿vale? Tweet de Ibai Arvide, si fueras cada día al funeral de un niño o niña asesinado en Gaza en esta guerra, tardarías 27 años en asistir a todos los funerales. Lo acabo de leer, me he quedado de hielo. Nos vamos a centrar un poco en la situación de los niños. Hemos visto imágenes bastante duras, no voy a poner imágenes de sangre ni nada, pero sí que hemos visto que en el invierno se ha recrudecido, ¿no? Todas las... Bueno, las condiciones, ¿no? De todos, pero es mucho más duro, ¿no? La de los niños que muchas veces los mandan de un lado para otro, bombardean sus casas o le dicen ir a la zona segura. Incluso hemos visto cómo militares asesinan a gente que está evacuándose en una zona segura, según el ejército, pero que los asesinan incluso después de ser entrevistados. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Es tremendo y, bueno, estas imágenes son tremendas, ¿no? Son las menos duras que he encontrado para reflejar la situación también que el clima, ¿no? En invierno, pues también... Al final, los que más sufren son los niños. Quien más cubre esas necesidades o hasta ahora lo estaba haciendo eran la UNRWA, incluso estamos viendo cómo en los espacios que tenían, creo que son ya 53 asesinados trabajadores de la UNRWA, que están siendo víctimas de una campaña, es decir, ahora mismo todo es terrorismo, siguiendo un poco el patrón de España, todos son terroristas, los ecologistas de las pinturas son terroristas, los grupos de música, la gente que hace así con el móvil, cuando todo el movimiento, el proceso, también son independientes, es decir, son terroristas, todo el mundo es terrorista, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos claro, que todo el mundo es terrorista, menos el Partido Popular y Vox, todo el mundo es terrorista, es como un patrón que repiten muchas derechas históricamente, ahora también, y que también usa Israel, usando el principio de transposición, lo que está haciendo ellos es, bueno, cuidar mucho de las vidas civiles, el mejor ejército del mundo, el que más mide milimétricamente de no hacer daños colaterales, bueno, todos los disparates que estamos escuchando, y la UNRWA, que es el principal organismo de protección a estos niños que, bueno, pues están siendo operados sin anestesia, incluso amputándole pierna, es tremendo, ¿no? Con las dificultades de vivienda, de comida, de todo, y que el principal paraguas es la UNRWA, bueno, pues ahora son terroristas, vimos el vídeo ese, que, bueno, incluso medios como Libertad Digital, Carlos Cuesta, que está todos los días en la tele, diciendo que el gobierno financiaba con 15 millones de euros a Hamas, medios israelíes lo difundieron, medios como Acom, que están prácticamente dentro del gobierno de Ayuso, y esto que era como básico, como que faciliten el bloqueo, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, paralizando con banderas israelíes la ayuda humanitaria, incluso quemándola con militares de Israel, esa campaña está teniendo efecto, y hay una gran cantidad de países que están frenando esa ayuda con, bueno, pues unas acusaciones sin prueba de que miembros de la UNRWA son terroristas y participaron en el 7 de octubre, ¿no?, en los atentados de Hamas. Bueno, vamos a escuchar este reporte de la Sexta. Movimiento relevante para intentar salvar la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada palestina. Mañana, el secretario general de la ONU se va a reunir con los principales donantes de la UNRWA. Ya son 16 países los que han suspendido su financiación, han dejado de poner dinero. Muchos estaban entre los 20 que más ayuda aportaban a la agencia. Su retirada supone, por lo tanto, unas pérdidas de más del 60% del presupuesto anual. Y, ojo, la Comisión Europea, que es el tercer mayor donante, se está pensando congelar también sus aportaciones. Claro, el principal es Estados Unidos. En esta campaña, si lo recordáis, por ahí está el vídeo que lo analizamos, directamente el vídeo o la noticia hablaba que se estaba financiando a Hamas. A quien se estaba financiando era la UNRWA de esos 25 millones, la principal partida, que eran 10 millones, aprobada en Consejo de Ministros de España, era para UNRWA y estábamos en el ranking 17. Es decir, nosotros damos 10 millones, pero Estados Unidos daba 300 millones, la Unión Europea es el tercero con 100 millones. O algo así, bueno, pues Estados Unidos, Alemania y algunos de los principales financiadores la retiran y la Unión Europea se lo está pensando que es el tercero. en el momento con la resolución de la ONU diciendo que faciliten, que aceleren, que aumenten la ayuda humanitaria, al principal organismo de la ONU para la ayuda humanitaria le están haciendo este boicot con campañas de desinformación. España sí va a continuar financiando a la organización y Saavedra, la UNRWA, tiene un mandato muy nítido de Naciones Unidas proteger a los refugiados palestinos. Lo que llevan haciendo desde hace muchísimos años, lo que ha hecho siempre la UNRWA. Ahora mismo, dos millones de gazatíes en la franja pueden quedarse sin ayuda humanitaria con esta decisión de varios países de suspender la financiación. Pero no solo ellos, los palestinos de la franja, seis millones de palestinos desplazados en varios países dependen de la UNRWA desde hace 75 años. Su labor es crucial para garantizar el acceso a la educación, a la sanidad, la ayuda humanitaria de las refugiadas y los refugiados palestinos. Una labor que cobra todavía más importancia ahora, en plena guerra, en Gaza. Se encarga de repartir la poca ayuda que entra en la franja y además, sus instalaciones, las escuelas, por ejemplo, sirven como refugio de las bombas a miles de familias. Recordemos que Israel ha acusado a 12 trabajadores de la UNRWA de participar en los ataques de Hamas. 12, solo 12 de los 13.000 que trabajan en Gaza. Pero su trabajo no se limita a la franja, se trata de un castigo colectivo contra los 30.000 miembros de esta agencia de Naciones Unidas. No estoy dando por bueno que fuera real, que no se han mostrado las pruebas, porque si no las estarían publicando por todos lados y es como un informe secreto que están haciendo. En fin, que le han dado toda la credibilidad a estos países que han dejado de ayudar. que realizan que realizan también labores humanitarias en Libia, en Siria, en Cisjordania, también en Jordania. La UNRWA ya ha puesto cifras de las consecuencias de estos recortes en la financiación. Bueno, ese es el asunto este desastroso. Hay un elemento que aquí apunta Miquel Ramos. Israel ha conseguido que estemos hablando de lo que ellos quieren, que es la UNRWA, poniéndola bajo sospecha mientras ellos siguen con su genocidio y los países que han dejado de financiar la ayuda humanitaria siguen garantizando apoyo militar y político a los genocidas. De verdad que es el mundo al revés. Y fijaros cómo se trata el tema en los medios precisamente con Raquel Martí que es la responsable que ha estado reportando todo lo que está ocurriendo ahí y como dice aquí incluso son muchos de la gente que trabaja con ellos 57 personas que también han sido asesinadas. Estamos hablando de 500 muertos que fueron 49. Está usted distrayendo. Aquí está usted distrayendo. Veis que el tipo este que siempre apoya a Israel o que trata de relativizar no sé qué. Estos son los que tenemos a todos ahora en la tele creando una realidad paralela y criminalizando aquí a Raquel Martí como mentirosa no sé qué no sé cuánto. La atención no se trata de que sea Jamás o de que sea Israel sino de que el Ministerio de Salud palestino dijo que había más de 500 muertos en un tiempo y espacio donde había al día siguiente o dos días después 49 y la ONU no puede tres meses después ni un año después constatar los muertos que hubo tres meses o tres semanas antes porque no es así de 500 a 49 fuera quien fuera. Mire nosotros tenemos ahora mismo 59 compañeros asesinados en Palestina en Gaza por las bombas que están cayendo. Ahora mismo no podemos constatar ninguna cifra porque nos están bombardeando a las instalaciones perfectamente pero no diga entonces que los datos son reales. Javi, por favor. Qué pesado el Javi este colega. ¿Qué está hablando Raquel? Cuando termine este conflicto y se asegure que no van a seguir atentando contra la población civil y contra las agencias de Naciones Unidas constataremos todos los datos y como le digo yo le hablo con mi experiencia que llevo 20 años trabajando en Oriente Medio y 15 años trabajando en UNRWA y en cada uno de las escaladas militares se han constatado todos los datos. Tiene usted los informes disponibles donde están todas las cifras de muertos. Cuando termine el conflicto ahora usted puede decir que AFP ha dicho que el ministerio ha contado lo otro que el ejército israelí ha dicho no sé qué. Da igual si ahora mismo estamos en una guerra de cifras porque como sabe usted es la primera víctima de los conflictos. Cuando termine esto sacaremos las cifras y usted podrá constatar por usted mismo cuál es el número de muertos que hay. Pero le digo tenemos muchos compañeros Y más o menos está negando que las cifras son mentiras. En fin, es que es tremendo. ...en terreno que son testigos de lo que está pasando. Creo que las cámaras han sacado infinitas veces los cadáveres en Gaza se ha bombardeado más de la mitad más de la mitad de las viviendas en Gaza. Se han acabado con familias enteras. Hay más de 800 familias que han perdido entre 5 y 20 miembros de las familias. Estar ahora diciendo que las cifras están manipuladas me parece que ya estamos viendo un desastre humanitario sin precedentes dentro de la franja de Gaza en el que se están atacando hospitales, escuelas escuelas con personal desplazado con personas desplazadas escuelas de Naciones Unidas con personal de Naciones Unidas y se están bombardeando. Raquel, permíteme Es que es indignante la verdad me parece todo esto flipante. Bueno, fijaros porque aquí ya sabéis que el PP sobre todo la sección ayusista Aznar todo el lobby con esos internacionales con el Tea Party con Israel todo el lobby que Aznar generó y que Ayuso sigue compartiendo y evidentemente Vox que es una creación de Esperanza Aguirre que luego Rafael Verdaji fue fichado y pues tiene esa relación con los Estados Unidos y con Israel pues eso mientras pues le permite a Israel participar en Eurovisión pues fijaros lo que ocurre en España Castilla y León prohíbe a la Federación de Lampa de Palencia celebrar el acto escolar para el Día de la Paz el acto se centraba en la infancia de Gaza e iba a tener lugar en el Conservatorio de Palencia la Junta les comunicó que un acto de estas características no podía celebrarse en sus instalaciones ahí súper contentos habíamos frenado prohibido reivindicar la paz en el lugar donde están asesinando más niños van como 20 veces más niños asesinados que todos los años anteriores en los conflictos militares de todo el mundo pero aquí es que de verdad que me parece gravísimo que se permita este tipo de situaciones esta polarización y este alejamiento de la humanidad y de la empatía me parece increíble aluna y aluno del Conservatorio de Palencia y van a realizar esta tarde un concierto en el acto organizado por la Federación de Lampa de colegios públicos de la provincia más de 60 escuelas con motivo de la celebración anual del día escolar de la no violencia y la paz junto a la interpretación de piezas musicales en vivo se iba a proyectar una filarmónica de Berlín y posteriormente niños y niñas iban a recitar poemas de Gloria Fuerte y de poetas palestinos todo esto iba a suceder a las 7 de la tarde pero el pasado viene la Junta de Castilla y León gobernada por el PP y en colección con Vox comunicó a la Federación que un acto escolar de esta característica no podía celebrarse el acto se centraba este año en la infancia de Gaza había consenso en la Federación más allá de la política la infancia de Gaza está viviendo consecuencias de un conflicto que está presente en las noticias y que nuestros hijos e hijas están viendo nos parecía que debíamos abordarlo de verdad es que es impresionante es impresionante bueno aquí está precisamente la cuenta de de FAPA Palencia nos hemos visto obligados a suspender este evento ya que la Junta de Castilla y León no autoriza realizar un evento de estas características en sus instalaciones ahí está concierto por la paz aparecía la palabra gaza pues ya está suspendido emisión con concierto de la filarmónica de Berlín y participación de la ONU del conservatorio pues ahí ahí lo tenéis en fin lo del gobierno de Castilla y León que es el primer gobierno con voz dentro de escándalo pero bueno no tenemos la filarmónica y esto pero sí tenemos el carnaval de Cádiz por acabar bueno un poco reivindicando lo que está pasando allí a pesar de los sinvergüenzas que gobiernan por ejemplo Castilla y León siempre nos quedará Cádiz vamos a a despedirnos con un poquillo de alegría aunque es verdad que bueno hablando de estos temas pues bastante triste pero bueno por lo menos de aquí una reivindicación un poco más humana desde bueno pues en este caso en los preliminares de que Gracias. 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 Gracias.